¿Te falta velocidad? Pues hoy te voy a traer una rutina de tres ejercicios para que ganes velocidad. Sí, sí, así que quédate conmigo ahí. ¡Adentro con la intro! Bien, como decía al principio, hoy voy a traer tres ejercicios. Tres ejercicios fundamentales para que nosotros podamos ganar velocidad. Pero, ojo, seguramente te habrá pasado en algún momento que intentas hacer un break a la velocidad con la que la estás haciendo, que lo haces en la caja, perdón, y de repente cuando te mueves, pues no lo puedes hacer a esa misma. Porque también te falta movilidad. Bien, hoy lo que te traigo aquí son los ejercicios para ganar velocidad y sobre todo para que ganes también un poco de movilidad. Pero ya verás que poco a poco estos ejercicios te irán ayudando a que cada vez vayas avanzando mucho y mucho más rápido. Es decir, hoy te pones y mañana vas a notar la mejoría. Te lo puedo asegurar. Bueno, todo esto vamos a hacerlo a 60. Vamos a hacer después cuando subamos de velocidad. Vamos a hacerlo a una diferente velocidad. Y antes de nada, recordarte que tienes más de mil vídeos en 7Drams para que te pases toda una semana entera, si quieres, viendo los vídeos, desde por la mañana hasta por la noche. Puedes suscribirte totalmente gratis. También te puedes seguir en Instagram, TikTok. Subimos shorts también a YouTube. Así que estarás informado del mundo de la batería y sobre todo de ejercicio. Así que vamos a empezar con el primer ejercicio. Fíjate, el primer ejercicio va a ser muy sencillo. Sobre todo muy sencillo cuando lo estamos haciendo despacio. Una vez que tú cojas lo que son las digitaciones de las manos, que va a ser derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, todo el rato, ¿vale? Luego viene lo que es la movilidad. Y aquí en este ejercicio te va a ayudar muchísimo a eso. Es decir, el hecho de que cojas velocidad, pero aparte tengas movilidad. Si no, miralo. ¡Suscríbete al canal! Bien, vamos ahora con el siguiente ejercicio. Si te das cuenta, el ejercicio anterior son 16 semicorcheas porque hemos subdividido los cuatro tiempos en cuatro semicorcheas cada uno. Este va a ser exactamente lo mismo, lo que pasa es que lo vamos a hacer el doble. Vas a tener dos compases. El primer compás lo vamos a hacer empezando con la derecha. Tu-ka-ka-ta-ku-ku-ta-ku-ku. Y el siguiente compás empezando con la izquierda. Sí, amigos, vamos a trabajar derecha y con la izquierda. Aquí lo importante es que también vayas con el hi-hat. Y sobre todo, empieces a darle velocidad. Ayudándote, de cómo no, de tu dinámica. Así que vamos a hacer ya. ¡Suscríbete al canal! Vamos ahora con el tercer y último ejercicio. Aquí vamos a hacer exactamente lo mismo que en el segundo. Lo que pasa es que, fíjate, las notas que nosotros, las figuras que nosotros estamos dando en el right, las vamos a acompañar con el bo. Y las que no, vamos a doblarlas. Es decir, si nosotros estamos haciendo derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, las que está dando en el plato. ¡Chun-ka-chun-ka-chun-ka! Pues, esta de aquí, que sería la que va a la caja, sería ch-ka-ch-ka-ch-ka-ch-ka-ch-ka-ch-ka-ch-ka-ch-ka. Es decir, las subdividimos. ¿Qué pasa aquí? El trunco de esto es realmente cuando ya nosotros pasamos a la mano izquierda. Claro, tú date cuenta que, de repente, tú eres capaz de hacerlo con la derecha. Pero, ¿qué pasa con la izquierda? Estás subdividiendo la derecha y la izquierda la que está golpeando. Aquí te va a ayudar mucho el hi-hat. Así que, ¡vamos allá! Bueno, ¿qué te ha parecido? Bueno, si te han gustado todos estos ejercicios, por favor, ponlo en los comentarios, ¿eh? Ponlo en los comentarios, también, pues, háblanos un like. Comparte con los bateristas de tu comunidad, si te apetece. Y si no, pues, bueno, pues ya está. Pues, oye, pues, para ti te lo guardas y lo puedes hacer. Ya sabes que estas velocidades que yo no estoy haciendo aquí, tú lo puedes hacer más lento o más rápido, como tú quieras. Así que, nada, deciros que estos ejercicios nos van a ayudar. Que si los pones en práctica, ya te digo, hoy mismo, mañana vas a ver los resultados. Te lo puedo asegurar, te lo puedo asegurar. Es una rutina que realmente la puedes hacer siempre que quieras. O sea, no hay como un límite. Siempre que tú quieras la puedes hacer la rutina. Y la verdad que viene muy bien. Así que, de verdad, muchísimas gracias por verme, por dedicarme tu tiempo una vez más. Recuerda todo lo que te he dicho anteriormente, que te puedes suscribir, bla, bla, bla. Todo eso lo puedes hacer si quieres, ¿vale? Y recuerda algo súper importante. Que yo soy Sobencio Rodríguez, esto es Seven Drums, y como siempre digo, mío, sé feliz.